Bueno, gracias, gracias a todos por estar aquí, gracias a Rooted, Conn, siempre es un placer. Y bueno, yo soy Vicente Díaz, trabajo en Kaspersky Lab, antes estuve en S21 y antes pues haciendo mis cosas. En seguridad llevo más de 10 años y hoy lo que os quería presentar es, como veis claramente por el título, ¿no? The Bears, Bots and Machines. Bueno, la verdad es que quería ganar el premio al título más molón de charla para la Rooted, pero estoy totalmente desolado porque vi que mañana hay la charla de Android o la que hace, contra la que no tengo nada que hacer. Así que bueno, por lo menos tendré el título más largo, espero. En cualquier caso, hoy os voy a presentar por una parte un caso de... bueno, os voy a introducir un poco el tema de fraude en Twitter. Os voy a presentar un ejemplo real que, de hecho, esto lo hice en mi tiempo libre a partir de este ejemplo que veréis, porque me tocó un poco las narices y dije, bueno, vamos a ver qué hay aquí detrás. Y luego un poco cómo utilizar inteligencia artificial, machine learning, para este tipo de cosas. Porque personalmente yo creo que es un tema muy interesante, el tema de machine learning, pero el problema con inteligencia artificial es que siempre hay una gran diferencia entre las expectativas y la realidad. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial todos pensamos en Ghost in the Shell o en Terminator o en el milagro de Petinto, dependiendo cada uno de su nivel cultural. Pero en cualquier caso es ese gran problema, ¿no? Que realmente yo creo que son una serie de técnicas que son muy útiles y personalmente me gustaría hoy presentaros este ejemplo y mostraros algo que os puede animar a meteros más en este tipo de research, que yo creo que es muy interesante. Son técnicas que nos ayudan a todos y que en el tema de seguridad yo no las veo muy aplicadas. Entonces espero que a partir de la charla de hoy os despierta la curiosidad por ver qué se puede hacer con este tipo de técnicas. Y luego la idea también es un poco el do it yourself, de que esta charla os anime y veáis que realmente nos impresione. Cuando hablamos de machine learning, inteligencia artificial y tal, es algo que todos podemos coger, trastear y en el fondo puede ser hasta divertido. Entonces, para empezar, yo creo que no hace falta que os explique que es Twitter a esas alturas de la vida. Pero sé que me gustaba esta diapositiva porque aparecen algunos datos, algunos números sobre Twitter, ¿no? Muchas veces no tenemos una percepción de lo grande que es una red social, pues porque no lo sabemos. Pero me gustaría que os quedéis con dos números aquí. Uno es de los 465 millones de cuentas en el 2012, no sé hoy cuántas serán. Y otro son los 175 millones de tweets al día. Vale, son muchos, pero luego volveremos otra vez con estas cifras. Solo os quería presentar un poco lo que nos dice Twitter sobre el volumen de datos. En cualquier caso, ¿por qué Twitter? ¿Qué hay de interesante en Twitter? ¿Qué hay de fraude? ¿Qué hace Twitter? Por una parte, me gustaría empezar con el tema de spam. Estos son los datos que nosotros tenemos de cómo ha ido evolucionando el spam en los últimos años en cuanto a correo electrónico. Yo recuerdo, el problema que tenemos con números tan grandes es que nadie sabe. Siempre vemos los grandes titulares. El 99% del correo en Internet es spam. ¿Cómo lo sabemos esto? No lo sabemos. Es imposible. No obstante, pues esos titulares nos vienen a todos a la mente y al final, porque salen en las noticias y tal, nos los vamos creyendo. Y se nos quedan un poco estas cifras. Ya las cifras que tengo, que os puedo mostrar, pues es esto. Vemos que sobre el final del, bueno, principios del 2011 estamos por un 80 y ahora estamos por un 60. O sea que en el tema de spam para correo electrónico va decreciendo. ¿Por qué? Porque todos los que estáis aquí y todos los que están fuera y vuestros familiares saben que el correo es malo, que si te llega un correo lo borras y luego llamas a alguien para ver si te han enviado un correo. Porque no podemos abrir nada, no podemos hacer clic en nada, pero en cambio todo lo que nos llega por cualquier otro medio, como las redes sociales, pues sí que hacemos clic. Entonces vemos cómo tiene sentido para los atacantes pasarse del spam tradicional a redes sociales. Un amigo mío lo rodeía y me decía, joder, Ramón, tío, ¿qué tío? Ha mandado un tuit diciendo que ha perdido no sé cuánto peso utilizando unas pastillas y lo ha enviado en inglés. Y ha puesto un enlace. Es que este tío está loco. Yo digo, joder, menos mal que eres un sisalmin, cabrón, y te estás riendo de nuestro colega Ramón, que le han hackeado la cuenta de Twitter, tío. A ver si tienes un poco más de idea. Pero el tema es eso, que rápidamente todo lo que nos llega por Twitter por reputación, nos llega de nuestro colega, pues es bueno, lo abrimos. Entonces tiene sentido para los atacantes pasar del correo electrónico a las redes sociales. Esto por una parte encontré este dato que proporciona a Twitter, en el cual dice que a finales de febrero del 2010, si veis en un año la cifra de spam tuvo un pico casi de un 9% y lo controlaron a un 1%. Eso quiere decir que no habían hecho gran cosa, básicamente se pusieron a trabajar en el tema. Esta fecha es del 2010, no hay más actualizada, lo cual tal vez no sean tan buenas noticias, la gráfica como continúa durante el año siguiente, pero recordando lo que os decía antes, un 1% de 175 millones es 1,75 millones de mensajes que cada día circulan por Twitter y que podemos clasificar como spam, o por lo menos detectamos como spam. No quiere decir que la cifra no sea mayor. O sea que ya tenemos, vemos que hay material aquí interesante para mirar en la red de Twitter. Otro titular que encontré por ahí, lo que os decía de los titulares que son peligrosos, cada día 3,5 billones, que son miles de millones, tweets, van por Twitter dando vueltas con spam y virus. Si nos están diciendo que cada día hay 175 millones de tweets, ¿cómo puede ser que haya 3.500 millones de tweets maliciosos al día que estén solo enviando spam? Bueno, esto simplemente me hizo gracia, pero para que veáis que muchas veces, primero, las cifras grandes nadie las conoce y segundo, son peligrosas quererse las a pies juntillas. Pero bueno, ya sé que vosotros no os creéis nada de lo que pone en el periódico. ¿Qué más es interesante en Twitter? Otro tema interesante es lo que precisamente comentaba antes David, que es utilizar lo de cover channels para hacer las comunicaciones. Este es un ejemplo bastante reciente. Estuvimos haciendo una investigación sobre MiniDuke, en la cual hablábamos de una campaña de ciberespionaje, y uno de los métodos que tenían los troyanos que estaban infectando a los usuarios para encontrar el C y C al que tenían que enviar los datos, era buscarlos en Twitter. Si os fijáis, aquí empieza con Uri y un símbolo de exclamación este tweet, pues lo que hacía básicamente era buscar en Twitter este tipo de mensajes, que empezaran por Uri y con el símbolo de exclamación, y lo que hay a continuación es el dominio del C y C, pues que está cifrado para que solo entienda el troyano que está infectando al usuario. De este modo, está claro que Twitter va a estar abierto en todas las empresas, y utilizas un cover channel muy bueno, porque aquí realmente, aunque estés mirando el tráfico, es muy difícil que digas, oye, aquí hay algo muy raro, vamos a ver qué es lo que está pasando. Esto va a pasar desapercibido. Así que Twitter también cobra importancia como cover channel y como una infraestructura a disposición de cualquier atacante para poder tener comunicación con el mundo exterior. Otro caso interesante, los perfiles falsos. Este caso de aquí, no sé si os suena la foto para los aficionados al tenis, si no me equivoco es María Sharapova, pero aquí es Sarastis, que es una apasionada por hacer las cosas bien en esta vida, lo cual es muy loable, y preocupada por lo que ocurre a mi alrededor, lo cual aumenta las posibilidades de supervivencia. En este caso es Sarastis69 de Madrid. Esto es de la campaña de palabras necias Movistar Sorda, seguro que la habéis visto por redes sociales, en las cuales se utilizaban perfiles falsos para intentar hacer cambiar de opinión y hacer parecer, en este caso, que Movistar molaba mucho. Yo sé que es patrocinador telefónica, pido disculpas, pero bueno, todos habéis oído hablar de esto. Es simplemente un ejemplo. Pero hoy en día todos tenemos en las empresas community managers, yo no sé muy bien lo que es, pero sé que les gustan mucho los números y dicen tenemos un rating de CEO de no sé qué y tenemos tantos followers con no sé qué, no sé cuánto. No sé de qué hablan, pero les gustan mucho los números. Les gusta mucho el número de followers y tal. Entonces, para este tipo de personas, tiene mucha importancia tener muchos followers y que estos followers, aparte, digan cosas buenas de tu compañía. Así que vemos, en este caso, a otro grupo que está interesado también en followers, se ha interesado en perfiles, y si son falsos, pero dicen cosas buenas de ti, pues ya les va bien. Así que, en general, vemos que tanto para el tema del spam, para el tema de los bots, que evidentemente se hacen enviando los mensajes con perfiles falsos o con perfiles hackeados, y para el tema de perfiles falsos, por otros motivos más mundanos, pues el tema de conseguir perfiles y bots en Twitter tiene sentido. Por lo tanto, como tiene sentido, tiene un valor. Esos son precios. Si queremos tener 100.000 followers en Twitter por 150 dólares, pues podemos conseguirlo. ¿De dónde salen estos followers? Evidentemente, una parte son bots, otra parte son cuentas hackeadas, que automáticamente followeran al nuevo cliente. Tú pagas y todos contentos. Entonces, ¿cómo consigue una compañía que ofrezca estos servicios conseguir estos bots? Aparte de los que cree, los que hackee, pues por una parte será por rollanos de toda la vida que roban credenciales y que luego se venden en forums y tal, y que consigues acceso a estas cuentas, o haciendo brute forcing de las cuentas, como por ejemplo con esta herramienta de hack Twitter, lo cual está muy bien porque esta herramienta lo que hace es básicamente fuerza bruta sobre una cuenta de Twitter para conseguir las credenciales. Y fijaos en la página web que dice 100% seguridad, 100% limpio, sin virus, ni spyware, ni malware, lo cual me hizo gracia, es una página rusa. Lo bajas, le das a hack, lo cual no despierta ninguna sospecha, y intentas forzar la cuenta sobre la que quieres tener acceso. Entonces, bueno, tenemos por una parte los usuarios a los que les han hackeado la cuenta, ya sea porque les han robado las credenciales, y tenemos a estos que les han hackeado por fuerza bruta. Tenemos un tercer grupo y es que siempre podemos ir a la fuente para conseguir los datos. Todos seguro que recordáis, esto es de finales de enero, principios de febrero, cuando Twitter publicó que había tenido un problema de seguridad y se habían visto comprometidos los 150.000 hashes, como mínimo, de passwords. Eso de siempre, pues si no están salteados los hashes, pues con fuerza bruta, con rainbow tables y todo esto, pues puedes conseguir contraseñas. En ese caso fue un ataque con un 0d de java, si no recuerdo mal, y bueno, pues es otra forma en la cual podemos perder nuestra cuenta. En fin, me gustaría, después de hacer esta pequeña introducción, explicaros un poco lo que me pasó a mí. No es tampoco nada muy grave, pero es un ejemplo, creo yo, ilustrativo, porque cuando llegas hasta el final, pues ves un poco toda la cadena, ¿no?, de por qué este fraude. Pero básicamente estaba yo feliz en Twitter, retuiteando una historia de Battle.net, hablando de la autenticación de StarCraft, cuando me llegó un mensaje de janitafes9872, diciendo, urgentemente aquí puedes conseguir tu cuenta de Diablo 3. Yo sospeché rápidamente, porque a mí no me escribe ninguna chica en bikini, normalmente, en el perfil, y aparte el nombre era muy sospechoso, ¿no? Zona muy aleatorio, el 9872, ya no sé que sean medidas. Entonces, viendo la foto puede ser. En cualquier caso, yo, eso fue un verano y por las noches hace mucha calor, así que me dediqué un poco a investigar a ver qué había detrás. viendo el perfil, pues ves una serie de características, empiezas a hacer búsquedas y encuentras más perfiles que tienen las mismas características. Bueno, de hecho, encontré muchos. Aquí es un poco, hice un collage con las fotos de los perfiles. Podéis ver que la mayoría no son las chicas que suelen escribirme por Twitter, podéis imaginar, pero, bueno, todas muy guapas, algunas repetidas, por desgracia. Pero, bueno, tengo una buena colección. Si alguien quiere, yo luego le puedo pasar las fotos, son muy pequeñitas porque son de los perfiles, pero, viendo un poco estos bots cómo funcionaban, una de las cosas que me llevó la atención era el tiempo de vida de los bots. Si recordáis el mensaje, yo estaba hablando de Starcraft y me llegó un mensaje que me retuitearon o que me enviaron era para obtener una copia del Diablo 3, lo que implica un cierto análisis semántico. Cuando nosotros hacemos spam de toda la vida por correo electrónico, lo hacemos muchas veces a ciegas. En cambio, en redes sociales nosotros hablamos de nuestras historias y nos pueden buscar palabras claves o hacer un análisis semántico más exhaustivo para enviarnos un ataque mucho más dirigido. En este caso, es de spam, pero puede ser también un ataque dirigido para intentar infectarnos o para lo que sea. En cualquier caso, aquí veis un poco el tiempo de vida que tienen estos bots. La mitad duraba menos de 45 minutos, lo que significa que lo levantan, el profile, buscan usuarios que estén hablando de ciertas palabras clave. En este caso, había campañas lo de Diablo para Dell, para Apple, iPhone, Xbox, en fin, una serie de cosas y les envían los mensajes. Y luego, o les cierran la cuenta o ellos mismos desaparecen. Así que es un poco de aparecer, disparar y desaparecer. Y este tipo de campañas son muy fáciles de hacer porque con la API de Twitter todos en casa podemos levantar bots muy rápidamente. Bueno, un poco siguiendo el tema, si seguías el enlace, pues es una página de ese estilo, que decía, bueno, si pones el zip code de donde vives, luego pones tu dirección de correo electrónico, pues entras un poco en un sorteo donde puedes obtener una copia de Diablo 3. El tema es que esta empresa, que tiene aquí tantas cosas, estoy mirando y son empresas legales, pero se mueven en un área muy gris. Ahora os explicaré un poco más de ellas. En el fondo, ¿por qué esta empresa está haciendo un sorteo y está dando un Diablo 3 y todo el rollo? Pues siguiendo un poco la investigación, vi que realmente esto se ofrece y hay un precio al respecto. Por ejemplo, esta es una campaña también relacionada, como os digo, también había para Dell y tal, lo que ofrecían para Dell. Solo querían, peña de Estados Unidos, que enviaran un correo electrónico y por cada correo electrónico que recibieran, ellos le pagaban a la persona que les enviara este tráfico 1,30 dólares. Fijaos el nombre de la compañía, perdón, Flux Ads y abajo ponen la landing page donde quieren que lo envíes. Si miras un poco quiénes son estos de Flux Advertising, en el 2004, Internet Marketing World, no sé qué, no sé cuánto. En fin, ya veis que básicamente es una empresa de publicidad por Internet. ¿Por qué estos tíos están pagando 1,30 por cada correo electrónico que le redirigimos a su página web? De hecho, aquí podéis ver otro ejemplo, 1,35 en este caso relacionado con un regalo de Visa, bueno, una tarjeta de regalo de Visa por valor de 300 dólares. Lo mismo, otra campaña y hay muchas más. ¿Por qué estos tíos están ofreciendo dinero? Vale. Aquí viene otro tema que tenemos que introducir para entender bien todo el circuito. Intentaré ser breve. Y hablamos de tracking. ¿Qué es el tracking? Cuando visitamos una página web, por ejemplo, la página web del mundo, no solo estamos visitando esta página del mundo, sino que hacemos llamadas a muchos otros dominios. Esto, bueno, lo podéis ver fácilmente. ¿A qué dominios? Yo he destacado algunos de los más interesantes. Aquí podéis ver Drive Media, Audience Science, Nielsen, Scorecard Research, Google Ads, Thick Sense, todo esto son compañías de tracking. ¿Qué es el tracking? El tracking consiste en que cuando nosotros hemos visitado la página de Diablo 3, nos han puesto una cookie. Cuando hemos puesto nuestra dirección de correo electrónico, tienen un dato con el que identificarnos en el mundo real. Muy bien. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, las leyes de privacidad no son tan fuertes como en Europa. Entonces, a partir del correo electrónico, estos tíos cogen y dicen, vamos al Club Carrefour, le compramos los datos y decimos, queremos que nos cruces estos correos electrónicos con los datos que tienes a partir del correo electrónico en tu base de datos. Entonces, dicen, bueno, pues este tipo vive aquí, tiene un income de no sé cuánto, tiene raza blanca, bueno, lo que sea. Básicamente, hacen un profile. Por otra parte, ya tienes la cookie. La cookie lo que hace es que cada vez que visites un dominio en el cual haya una llamada a alguno de estos sitios, le van a enviar la cookie y saben que eres tú. Entre ellos, luego cruzan datos. Así que básicamente se trata de saber por dónde vas por internet. Esto, la empresa que mejor lo hace del mundo, con muchísimas diferencias, Google, porque para empezar estamos utilizando Google Chrome. Para seguir, vamos directamente desde una búsqueda de Google a cualquier sitio y ellos saben perfectamente todos los sitios que visitamos, además de tener los datos en nuestro Android, además de tener los datos de nuestro correo electrónico, además de tenerlo de Google Docs, etc. Pero básicamente, esto da mucho dinero. Es hacer un profiling automático de quiénes somos y luego estos datos venderlos a mejor postor. En algunos casos, también a los gobiernos. Por eso, Flux Ads estaba pagando 1,35 por cada correo electrónico que recibía de las personas que llegan allí. Y por eso, hay un tipo que se dedica a hacer bots para enviar spam para que mientras más usuarios posibles vayan allí, así él recibirá más dinero. En fin, solo quería explicaros con este ejemplo cómo funciona todo el circuito porque muchas veces no entendemos muy bien el tema del spam, por qué nos llega, por qué está haciendo esto, quiénes son estos bots y tal. una vez que vemos el circuito vemos que tiene sentido investigar un poco más. ¿Qué hice yo? Yo lo que hice después de ver esto dije, bueno, creo que es interesante, voy a intentar jugar un poco con esto a ver qué soy capaz de obtener. Básicamente, hice un experimento. En este experimento, durante tres meses, estuve trackeando todas las campañas maliciosas que encontré en Twitter. Todo esto lo volqué, es muy fácil, con Python, utilicé Twiton, creo que se llama, la librería para Twitter. Con esto podéis hacer búsquedas, descargarlo, que os dé la gana. Me hace datos MySQL, cinco o seis equipos en paralelo y no tiene mucha complicación. Durante este tiempo, trackeé 26 campañas maliciosas, descargué unos 13.500 perfiles, unos 200.000 tweets y seis millones y medio de relaciones. Entonces, cuando tenía todos estos datos, mi pregunta era, ¿es posible detectar perfiles maliciosos gracias a Machine Learning? Que es lo que os quería comentar desde el principio. Entonces, me gustaría explicaros muy rápidamente qué es Machine Learning y en qué consiste. Porque, como os comentaba al principio, muchas veces cuando hablamos de Inteligente Artificial nos perdemos y nos parece que todo es muy raro. Pero, básicamente, el tema es utilizar una serie de algoritmos para hacer clasificación. Aquí, lo que vamos a hacer es utilizar Machine Learning para clasificación sin saber nosotros muy bien ni lo que estamos haciendo. Sabemos que estos tipos son malos, sabemos que estos tipos son buenos y tenemos una serie de atributos para cada uno. Esto se lo pasas y que él diga, bueno, pues mira, yo he aprendido cómo clasificarlo en función del ejemplo. Es decir, no infiere inteligencia, la inteligencia tenemos que poner nosotros cuando hagamos la selección de atributos, la selección de atributos es muy importante, nos da un poco igual entre muchas comillas cómo funciona el algoritmo porque el tema es entrenarlo bien, así que lo importante es selección de atributos y lo siguiente es el entrenamiento que hacemos del sistema. Pero, básicamente, para ponerlo así muy gráficamente, es hacer una separación de uno o más grupos y encontrar la función que nos permite cortar, hacer la distinción entre los grupos. Para hacer esta función, pues hay distintas, bueno, dependiendo del algoritmo que utilicemos, hay distintos métodos, pero básicamente tenemos n grupos, tenemos m dimensiones, que son los atributos que tenemos y luego los algoritmos que tenemos se encargan de jugar con esto para aprender. O sea, el concepto es relativamente sencillo. Selección de atributos, ¿qué atributos vamos a utilizar para entrenar a nuestra máquina de machine learning? A nuestro algoritmo, vaya. Tenemos que tener en cuenta el tema del curso de dimensionality, lo que significa esto es que el número de atributos no puede crecer de forma indefinida porque esto lo que hará es añadir mucho ruido en el sistema. Entonces, tenemos que seleccionarlos de forma sabia. Y lo que os comentaba de que no se genera nuevo conocimiento es importante. El algoritmo de por sí no va a ser capaz de decirnos esto es importante, esto no. Selecciona esto, esto no lo selecciones. Tenemos que ser nosotros los que pongamos la inteligencia a la hora de seleccionar los atributos. Os voy a poner un ejemplo de los atributos que utilicé en mi sistema. Los primeros atributos son los que podemos obtener públicamente de Twitter. Por ejemplo, el nombre del usuario, cuántos followers tiene, a cuántos está siguiendo, si tiene una URL asociada, la descripción, el lenguaje que utiliza, etcétera. Todos estos datos son públicos de Twitter y los podemos descargar sin ningún problema. Y luego hay otros datos que son los que yo os decía que nosotros intuimos que pueden ser interesantes. Yo en mi caso pensé que podía ser interesante el tiempo medio entre cada tweet que se envía, el ratio entre followers y gente a la que tú sigues, los tweets que haces a gente que conoces y a gente a la que no conoces, el porcentaje de followers que te están siguiendo a ti también, o sea, de gente a la que tú sigues que a tu web te sigue, los tweets con y sin link a alguien o que no vayan a nadie, que sean un retweet y el número de vías, vías en este caso se refiere a los dispositivos que utilizas tú para publicar un tweet, si es a través de la web, si es a través del tweet deck o lo que sea. Esos son los atributos que yo utilice. Entonces, la siguiente fase es hacer clustering con esos atributos por separado y ver qué tal pinta tienen. Gráficamente, este por ejemplo es el tiempo entre tweets, el tiempo medio entre tweets. Como veis, aquí tenemos dos etiquetas que son perfiles buenos y perfiles maliciosos y quedan muy mezclados. Esto claramente indica que este atributo no nos sirve de nada. Entonces, lo podemos descartar. Entonces, si echamos por ejemplo una ojeada a este atributo que son tweets que envías a alguien, vemos que el grupo azul está mucho más concentrado en un área del gráfico mientras que el grupo rojo está mucho más disperso. Esto es interesante porque ayudará a nuestro algoritmo este atributo a seleccionar los perfiles que son buenos y los que son malos, los que tiene que elegir. Bueno, después de jugar un poco con todo esto y con algunos algoritmos de selección de atributos, al final llegué a este subgrupo de atributos que son los que utilicé para hacer mis experimentos. El número de vías usados, el número de tweets a alguien, tweets con link, los followers que a tu vez te siguen, el ratio entre followers y amigos, tweets a gente que conoces y tweets a gente que no conoces. Con todo esto, vale, ya lo tenemos, ya hemos hecho la selección de atributos, ya tenemos nuestros datos, los tenemos etiquetados, los que son buenos y los que son malos. Vamos a hacer experimentos. ¿Qué es lo que hice? Utilicé distintos algoritmos. Como os decía, es muy difícil saber a priori qué algoritmo va a ser el bueno. Los árboles ID3 son árboles de decisión, SMO es un algoritmo de Support Vector Machines, os lo comento sin entrar en detalles, no creo que sea necesario, Naive Bayes, supongo que a todos os suenan los Bayes, las decisiones, los porcentajes para distintos estados en función de distintos atributos y saltando. Multilayer Perceptron es la red neuronal de toda la vida y una red RBF que es un Multilayer Perceptron pero utilizando una función de activación distinta, en este caso radial. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? En la primera columna, en la primera fila, nos dice el porcentaje de correctamente clasificados. Vemos que básicamente es un 91 en casi todos y el porcentaje de los que están correctamente clasificados que es cercano a un 9. La mejor es la RBF Network. ¿Qué significa esto? Significa que este sencillo experimento seleccionando estos atributos nos permite acercar 9 de cada 10 veces si un perfil es malicioso o no. Así que esto lo podemos aplicar, por ejemplo, para ver si tenemos bots siguiendo a alguien o si se están utilizando cuentas para enviar spam de forma bastante sencilla. Finalmente, el último experimento que hice fue mirar si esto nos servía para detectar también cuentas hackeadas que no son bots que se han hecho para enviar spam de los que duraban 45 minutos, sino que es mi colega Ramón que le han hackeado la cuenta para enviar spam. Y en este caso podéis ver que era capaz de detectar el 80%. Esto tampoco sin entrar mucho en detalles. En este caso, detectando entre tres grupos. En definitiva, os puedo haber mareado un poco ahora con todos estos números, todas estas conclusiones, todos estos algoritmos, pero a mí lo que me gustaría que se os quedara de esta charla es que todo esto es muy sencillo de hacer y con muchas herramientas que todos tenemos disponibles fácilmente. No hace falta tener un conocimiento profundo de cómo funcionan los algoritmos de clasificación. Simplemente tenemos que tener claros unos conceptos que son lo que os he explicado de selección de atributos y de luego cómo seleccionarlos para entrenar los distintos algoritmos. Es especialmente importante coger un grupo de entrenamiento que no sea demasiado pequeño porque entonces siempre nos va a clasificar hacia este grupo, lo que se llama overfitting, sino que sea bastante variado. Para esto se puede hacer un entrenamiento cross-fall que se llama que es entrenando un 10% del sample que tenemos y un 90% comprobando y esto hacerlo con los 10% distintos que hay. Bueno, os estoy mareando de puta madre. Entonces, vaya, lo que os quería decir es esto, que en el ejemplo que os he puesto de Twitter pues realmente es muy jugoso porque los datos son públicos, tenemos relaciones, tenemos los bots, hay muchos casos de fraude y es muy fácil para todos para jugar y sobre todo el tema de inteligencia artificial pues me gustaría que después de esta charla pues os entrara la curiosidad y lo utilizaréis pues para muchas cosas porque hoy en día con tantos datos cuando hablamos de Big Data y de inteligencia y de todo esto pues muchas veces no podemos entrar en el detalle sino que necesitamos herramientas que nos ayuden a descubrir que hay interesante para luego pues poder hacer un trabajo más manual. Y por mi parte pues eso es todo, creo que no me he pasado de tiempo así que unas preguntillas tenemos. Vale, pues ya está. Gracias. Buenas David. Hola. Me ha encantado la charla gracias por ella y dos preguntas que están más o menos enlazadas. Dices que determinaste que el tiempo medio de vida de las cuentas son 45 minutos. ¿Cómo lo hiciste? Y segundo ¿cómo afectó eso el tema del ancho de banda? El consumo de ancho de banda porque si has tirado de la API de Twitter has tenido que tragar ancho de banda a saco. No solamente desde tus recursos sino desde las limitaciones que Twitter te ha impuesto. Es decir en algún momento te han cortado el grifo porque los datos son bastante gordos. Sí, por eso jugué tres meses porque iba parando hasta que me volvían a dejar otra vez hacer queries. La verdad es que por ancho de banda utilizaba cuatro máquinas en cuatro sitios distintos así que tenía cuatro veces más ancho de banda en servidores virtuales y lo primero que has preguntado que era que me olvidé. Hola, ¿cómo determinaste el tiempo de vida de las cuentas? Pues hasta que la cierran. Pero Poli o sea, preguntabas por una cuenta hasta que veías que estaban cerrados. Claro, cuando lo detectaba una que era maliciosa pues un dato público es cuando se ha creado. Tú eso ya lo tienes. Entonces ya la vas trackeando non-stop hasta que la cierran. Cuando la cierran pues ya ves que la han cerrado y calculas la diferencia. Perdona, pero espero que sí que se puede hacer. Hola. La charla ha estado muy bien, muy interesante. Yo tenía una pregunta sobre el set de entrenamiento cuando has enseñado los clusters para encontrar todos esos perfiles buenos y malos. ¿Lo has hecho de alguna manera automática o has sido Manopla buscando? Es muy buena pregunta. Hay una parte que se puede hacer muy automática porque las campañas se dividen básicamente en las que son de spam y las que son cuentas hackeadas. No he encontrado campañas que hagan las dos cosas. Entonces para ir sobre seguro lo que hacía era pillar los usuarios más activos de cada campaña y los clasificaba automáticamente. Pero les tenía que echar un ojo porque no estaba seguro. Para pillarlos limpios digamos es un snowball sampling. Entonces empiezas a partir de los que yo estoy follow-weando que yo sé que ninguno es un bot o alguno lo está haciendo muy bien. Entonces aquí haces dos iteraciones y consigues unos cuantos cientos de miles de perfiles no me acuerdo bueno cientos de miles no miles de perfiles y estos los clasificas como limpios. Pero lo más difícil de todo es conseguir los samples y colorearlos vaya. Pero para encontrar los que son o sea para los los que son buenos en teoría es fácil de encontrar porque de tus followers pero para encontrar los malos. Sí, pues las campañas es encontrar campañas maliciosas entonces yo lo que hacía era seguir a gente hay varios blogs que hablan del tema y también buscar por mi cuenta cuando veías alguna cosa que había rara es difícil hacer un hunting ahí buscando las campañas no es muy sencillo. Gracias. Yo tengo una Vicente y una empresa que se dedique a montar perfiles falsos durante tres años alimentándolo con gente 24 por 7 contratada en India, Perú que alimente perfiles en inglés, español y los vayas manteniendo vivos aunque sea con un tweet cada dos días y tal el análisis ¿cómo lo harías? Es muy buena pregunta es muy difícil porque cuando entra un factor humano digamos que ya pierde la gracia el buscar las anomalías habría que ver el grupo ver lo buenos que son y lo que se parece al sample general para ver si hay alguna cosa igual se pueden calcular más atributos yo los que he encontrado son estos pero tal vez hay alguno que sea interesante y nos permite hacer la distinción pero está claro cuando hay gente de por medio se vuelve todo más complicado ¿Alguna otra pregunta? Hola arriba enhorabuena por la charla te quería preguntar ¿qué algoritmo de selección de características has utilizado? pues utilicé los que vienen con hueca no sé si lo conoces sí pues utilicé dos o tres a ver cuál me iba mejor luego sí que estoy de los detalles porque lo tengo apuntado pero no lo recuerdo de memoria de todos modos aparte de los algoritmos de clasificación de hecho los utilicé todos los que vienen miré cuáles siempre eran los atributos que estaban arriba pero hice mucho de clustering manual con camins y esto al principio para ver un poco si va bien para particionar los grupos o no que son los gráficos que hemos estado de rojo y azul ¿sabes? que estaban en la distribución entonces los algoritmos no recuerdo cuál fue el que me convenció más pero si quieres luego te comento y te enseño porque no recuerdo de memoria gracias sería muy buena idea que liberes el código porque yo creo que aquí más de uno entre ellos yo lo querría mirar si esto no hay ningún problema si queréis acceso a los datos y a lo que estuve haciendo os lo puedo pasar sin problema me comentáis luego y hola otra pregunta respecto a lo que comentaba Román sobre si podía haber grupos de personas que estuviesen trabajando que pudiesen evitar pues tu detección yo quería preguntarte ¿no has pensado a lo mejor en detectar buscando cosas como puede ser ya que están muy profesionalizados tendrán un horario de trabajo o tendrán que dormir quizás con ese tipo de parámetros puedes localizar ese tipo de gente que vive de ese trabajo de hecho eso es uno de lo que hice del tiempo medio entre los tweets era un poco pensando en esto que comentabas y lo que pasa es que por una parte fui perezoso porque es más difícil de implementar el tema con distintas zonas horarias y tal pero por ejemplo para análisis de malware cuando seguimos una campaña y tal el tema de las zonas horarias es lo primero que mira siempre para ver dónde pueden estar situados en qué zona horaria la gente que está detrás y tiene mucho sentido y por otra parte la gente está muy loca con el twitter y a veces están enviando tweets a las 3 de la mañana y envían 7 seguidos quizás no es el mejor parámetro yo para mi desilusión me encontré que no era tan bueno como me esperaba no sé igual es mirarlo pero en mi caso no me salió tan bien como me esperaba y un módulo que haga profiling inicial de los usuarios y te dé las líneas base de picos y valles en los que están activos y luego matchear contra eso sí pero en este caso es buscar anomalías respecto a un parrón que ya conoces aquí lo que buscábamos un poco era intentar aprender en base de unos perfiles de los que no teníamos mucha más información íbamos más a ciegas pero claro buscar anomalías siempre es más es más sencillo va mejor para esto ¿alguna pregunta más? la última muy bien espectacular Vicente muchas gracias